¿Cuáles son las carreras más adecuadas a su perfil? Comentanos, ¿cómo es la metodología de trabajo para saber qué carrera por ahí corresponde a determinada persona? Bueno, tiene diferentes instancias. Hay una parte que son entrevistas individuales, donde uno va conociendo un poco el perfil de la persona, qué le interesa, qué no le interesa, por dónde quiere perfilarse a futuro, es decir, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo ver, bueno, realmente qué quiere estudiar, qué le gustaría estudiar, de dónde vienen un poco esas ideas. Y después lo que todos conocemos, los clásicos test, que en esta oportunidad vamos a tener, por un lado, en formato papel, y además vamos a tener la opción de una página web, que es tu vocación, una plataforma que nos va a estar brindando, no solamente diferentes test, sino además la posibilidad de acceder a diferentes carreras universitarias. Y bueno, hoy en día con la tecnología, con todos los links para que cada uno pueda ir, mirar. Bueno, me gusta esta carrera, hay más de 270 carreras terciarias en Uruguay, y esa información a veces no la tenemos. Entonces, facilitar el proceso de decisión, y además darles toda la información y las herramientas necesarias. Ernesto, seguramente esto es muy importante, porque debe ser algo muy frustrante para esa persona, luego trabajar 30, 40 años en algo que no es lo suyo. Claro, hoy en día tenemos esa posibilidad de elegir, que en otro momento no era tan así. Entonces, consideramos que es el momento de estar informado, poder decidir, y bueno, y eso, plantearse qué es lo que uno quiere para su vida, para el proyecto inicial. Bueno, la idea es colaborar con eso para que puedan encontrar, como le dice la misma palabra, la vocación, eso que nos nace hacer. Bien, vamos a repasar. Estas entrevistas, ¿tienen algún costo el trabajo? Bien, sí, vamos a estar con un abono que es bastante inferior al promedio que habitualmente se utiliza en orientación vocacional, porque bueno, tenemos el apoyo del Instituto Artemis, la Escuela de Enfermería, que nos brinda las instalaciones. Y además de esta plataforma digital, tuvo ocasión, que bueno, está iniciando el proceso, estuvo durante este par de años diseñándose, y bueno, ahora está iniciándose un proceso que esperemos que la gente lo pueda acompañar. Y para, bueno, acceder al servicio, simplemente contactarme por celular al 091-302-483. Y bueno, estaremos agendando entrevistas, ya lo estamos haciendo, hoy mismo estuvimos agendando algunas entrevistas, así que bueno, esperamos contar con el apoyo, como hemos venido contando, y bueno, agradecerles a ustedes toda la difusión. ¿Y en qué edades ya se pueden participar? ¿Solamente para 17 años? ¿O puede ser a partir de los 15, 16, no sé, desarrollando conceptos sobre eso? Exactamente. Desde los 15 años ya uno puede empezar a decidir un poco por dónde ir, pero también tenemos gente más de 20, 25 años, que también está todavía tomando esa decisión, así que el margen es amplio, está obviamente orientado más a adolescentes, entre 15 y 20, pero también podemos abarcar a jóvenes que, bueno, están preocupados o tienen alguna inquietud con lo vocacional. Ernesto, ¿por qué se generan estas interrogantes de qué voy a hacer en mi futuro? Y bueno, siempre el futuro es una incertidumbre, ¿no? Siempre nos genera esa incertidumbre, esa duda de si tomo una decisión y si le erro y si no acierto en lo que realmente quiero, es que lo importante de decidir o lo más difícil no es decidir, sino sacrificar las otras decisiones. Y si bien, como hoy decía, por un lado es positivo tener un abanico muy grande de opciones, también genera mucha ansiedad. Entonces la idea es, bueno, toda esa cantidad de información, desarmarla un poquito, ayudar a que la persona conecte eso que sabe, esos conocimientos que tiene con lo que le gusta y poder enganchar.